...eléctricas que se tienen que usar, no solamente para producir kilovatios, sino también para regalar nuestros campos, muchas veces la segunda parte, la parte del riego de los embalses, se ve superitada, es secundaria a la producción de kilovatios. Por ejemplo, se mantienen muy llenas, muy llenas en la época de lluvias, porque cuanto más llenas están, más fuertes giran las turbinas, más eficiencia de producción de energía tienen, pero eso que hace, eso hace que si de repente vienen muchas lluvias, esa lluvia que viene haya que descartarla, haya que tirarla y no podamos almacenarla porque tenemos la central demasiado llena. Pues bien, nosotros decimos que eso y el hecho de que el consejero delegado de la Bencoa esté pidiendo 20 millones de indemnización después de quebrar la empresa, a lo mejor tiene mucho que ver con que los consejos de administración de las grandes eléctricas de nuestro país están llenos, han estado llenos de ex ministros, de ex secretarios de Estado y de ex presidentes del gobierno. Por eso las dos medidas tienen mucho que ver. Y evidentemente en el plan de transición llevamos de todo, pero una de las cosas fundamentales es una auditoría a fondo del sector eléctrico. Tenemos que saber cuánto vale el kilovatio y la gente tiene que pagar lo que valga el kilovatio. Probablemente tomando sencillamente esa medida, ya reduciría la factura de la luz enormemente en España. Y también los beneficios de la manera tecnológica. Gracias por venir a todos. Espero que quedaran satisfechos con los asuntos. No se olviden de coger lo que necesiten a la entrada. Y en Círculo Podemos de Estorra, en Facebook y Twitter, por favor, si quieren contactar con nosotros, echar una mano, ayudar, lo que sea, preguntar. Ahí estamos. Y en Círculo Podemos de las Comarcas Suboeste, Leo, también. Gracias. Aplausos.